Antes de ver las actualizaciones de Windows la noticia que os he dicho vamos a ver si se actualiza esto o como se actualiza ¿vale? La noticia vamos a ver que los sistemas operativos tienen un límite, es decir me gusta mucho el Windows 7, pero algún día, quiera yo o no quiera voy a tener que actualizarme a Windows 8 que es ahí mucha gente a la que le da mucho coraje, ¿vale? Buscar actualizaciones se mete en Windows Update instalar una actualización voy a ver que actualización es, ¿vale? Importante, herramientas de administración la misma que hemos visto, ¿os acordáis? Esto tiene un pequeño antivirus pequeñito y luego las opcionales, que no son pero bueno, ya las vamos a instalar ya que estamos ¿no? ¿es o no? porque paquete de idiomas N bueno, esas son cosas de programación que a lo menos ustedes no salen pero lo voy a instalar todos y va a llegar un día en que voy a tener que instalarlo todo quiera o no quiera ¿vale? estoy en peligro pero vamos instalar actualizaciones ya a las 6.52 a ver que instalo ahí ¿ves? no, no estoy en peligro ¿o veis? yo lo tengo puesto a la actualización automática más que nada porque el Windows original ¿vale? yo compro el portátil estoy pagando el Windows ojo cuidado pirateo sí, sí menos pirateo esto está pagado o sea a mí que me da tontería tú pagas te viene tu Windows con tu tu código de barra tu oficial digo no, pues tengo mi Windows no hasta que diga Microsoft que ya no mira, me piden aceptar los términos de licencia para cada cosilla bueno, aquí internet como no va lento supongo que tardará poco ¿vale? bueno, pues esto es fundamental me voy a meter en el panel de control para ver cómo están puestas las actualizaciones ¿vale? ¿dónde se ven las actualizaciones? ¿hm? aquí en Windows 10 no, pero yo quiero ver la configuración de las actualizaciones cambiar configuración ¿vale? ahí se ve las actualizaciones que tiene estáis mirando ¿no? no ahora sí antes no es lo mismo no buscar yo lo tengo puesto que sí ¿vale? es lo mismo que salió en el de antes pero bueno un poquito más antiguo ya está entonces esto lo tenéis que dejar cuando vayáis a cliente lo tenéis que dejar puesto y decidir explicarle lo que es y hay gente que no sabe sabéis que hay gente que no sabe que no tiene ni idea entonces hay que explicárselo muy tranquilito con mucho van a llamar ¡ay! que mi ordenador que no funciona que se ha abierto solo que se ha apagado solo no señor esto es que tiene las actualizaciones puestas entonces va a tardar un poco pues tú nos vas a vender esto es una porquería mucha tranquilidad otra cosa ya es con las empresas las empresas normalmente el jefe sabe algo y sabe cómo va la cosa ¿no? normalmente entonces y luego se establece cierto vínculo no amistad pero sí bueno muchas veces sí hace hace amistad porque al final vas cada una vez a la semana o dos veces a la semana ves a ese tío o a esa tía o a la empresa o viene Mari te llama mira a Servi que me pasa esto que el ordenador de la tienda no y al final haces amistad y para mí eso es lo más importante para hacer clientela tratarlo bien y crear cierto vínculo y la gente habla con gente oye pues a mí me voy a vivir con esta gente y cuando tienes un problema ¿qué tienes que hacer? cuando hay un problema por ejemplo te llevas el ordenador a la tienda para llegar a lo que sea y tú estropeas la tarjeta gráfica tú ¿qué es lo primero que tienes que hacer? imagina lo que estáis de práctica y tú te la cargas por lo que sea o tú eres el jefe ¿y qué haces con el cliente? sí pero ¿qué haces? no, antes de ponerle una tienes que hacer otra cosa ¿cómo? sí, sí, inmediatamente oye, mira que he tenido un problema me he cargado la tarjeta gráfica y te la voy a cambiar que no voy a tardar mucho más pero que lo sepa que nunca mentí no decirle es que se ha estropeado porque yo tenía uno en una tienda que siempre que le llevaba un ordenador decía que lo que tenía mal era el zócalo de la RAM no, pero era mentira a lo mejor era lo que fuera era el zócalo de la RAM que está mal ¿y yo cómo le dices eso? y uno sabe lo que es entonces si te estropeas algo porque te lo puedes cargar por lo que sea porque lo llames y se lo dice la gente entiende que tú cometas errores lo que no entiende es que lo engañes bueno ustedes ponenlo en el lugar yo que sé el coche lo llevé el otro día mira que le hemos hecho un rayonito lo vamos a arreglar arreglándolo lo hemos movido y le hemos dado un golpe sin querer te llama pues te fastidia ¿no? pero si no va a tardar más y luego te lo arreglas tú confías más en esa persona lo que no confía en alguien que que te ha engañado o que te va por detrás o nunca ala es que para mí esas cosas son tan importantes lo que cuento como arreglar ordenadores por mí la pasada lo que sí lo que sea la pasada es que el coche es que la pierna es que la pierna